...encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. En Caput, damos la bienvenida a nuestra compañera Estela Caloni. Pasan cosas. Yo tengo un faro que se llama Radio Caput. Hay un vigía del sur y otro vigía del sur ahí. Y otros vigías del sur que nosotros tenemos que ver cuando nos llega el temporal, la nieve. Tenemos que mirarlo todo, porque estamos preparados para mirarlo todo. Estamos luchando desde hace mucho tiempo por la verdad histórica. Radio Caput. Es sobre la única cosa en que se puede edificar un país independiente y real. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Info Siberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11-3205-8813. Y recibilo gratis todas las mañanas. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mate. Bueno, a ver. Ok. Sí. Ah, esa, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí se puede hacer. Radio Caput. Radio Caput. Ra, 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 Radio Caput. En tu hija. Radio Caput. Buenas noches. Muchas gracias. Vuelve esa mujer. El cuento de Rodolfo Walsh. En el Complejo Teatral Ítaca. Segunda temporada. Todos los viernes a las 20.30. Entradas por Alternativa Teatral. Soy muy tímida. Ok. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros a la 11-65-16-4446. Radio Caput. Yo no quiero llamar periodistas a los sirvientes, sirvientes. No quiero llamar periodistas a los que cobran para destruirnos. Estos que se dicen periodistas y que dicen la verdad, la media, hay que ponerles otro. Yo hablo de los periodistas. Hay cantidad de radios como esta que se juegan, que les cuesta, que es un esfuerzo enorme, pero que siguen estando en el aire. Me parece que eso es lo que hay que reivindicar. Radio Caput. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Esas cosas. Radio Caput.com Estás conectado. Estás en Caput. Buenas noches. Esto es Tu Cuerpo Lo Sabe. Buenas noches, querido Pablo Rizzi. Buenas noches, querida Anita Zen. Buenas noches a toda la audiencia. Buenas noches a Noelia Colbert, nuestra operadora, que en este momento agita su mano izquierda. Saludándonos a nosotros y saludando también a todos los que están ahí escuchándonos. Esto es Tu Cuerpo Lo Sabe. Esto es una nueva propuesta que ya lleva varios meses acá al aire en Radio Caput. Tenemos muchos programas. Después nos vamos a contar. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé. Todavía no es algo que va adquiriendo su forma. Es como un bicho, un monstruo que cambia de forma semana tras semana. Qué linda que estás, Anita. Es rara. Estás como una película de los años 40. Sí, quiero que me imiten como la imitan a Cristina. Viste que después la imitan todos. Y todos se van a... Cristina se pone un saco, todos van y se compran el mismo saco. Está bien. Y se pone el mismo color. Yo también me adiviné. Como se... Estás divino. Te queda bien, ¿eh? La camisa. Me queda bien esta camisa, ¿no? Sí, muy bien, la verdad. Sí, por eso yo dije, voy a ir así... Perri. Reperri. Estás reperri. Muy perri. Y después en el bloque cuando ponemos música perreamos. Perreamos un poco, sí, sí. Frente a la cámara. Nos podés escuchar por dónde. Por www.radiocaput.com. Ahí entras y encontrás un botón rojo que lo apretás. Lo apretás. Bien fuerte. Lo apretás bien fuerte, el botón rojo, y no cae ninguna bomba atómica ni nada, sino que nos escuchás a nosotros. En octubre vemos. Después podés tirar una bomba atómica después de escucharnos. Podés vernos en YouTube, en el canal de YouTube, en el streaming en vivo de Radio Caput. Ahora, en este momento. En este momento. Millones de personas nos están bien. En YouTube.com.contrabarra, Radio Caput. Ahí estamos en este momento. Sí, nos podés dejar mensajes. También dejaron mensajes. Podés dejarnos mensajes en YouTube. Gente hermosa. Qué gente linda. Qué gente bien. Podés dejar mensajes también. Gente bien. Gente bien. Un programa de gente bien. Este es un programa, sí. Tu cuerpo lo sabe. Un programa para gente bien. Para gente bien. De bien. De bien. Estoy bien. Bueno. Bueno, esa es Noelia, Noelia. Manda mensajes de audio al 1165-1644-46. Te lo digo de nuevo el número o que lo diga Anita. 1165-1644-46. ¿Te diste cuenta que dijo el mismo número? Bueno, porque ese es el que podés llamar. Porque veo, veo el cartel. Mensajes de audio o mensajes escritos. ¿Querés ir a tomar algo? Te invito a tomar algo. Voy a tomar algo con vos. Vamos, vamos con vos. Sí, dale. Hace un rato estábamos acá brindando con la gente de No Estamos Solos, que cumplió 100 programas al aire. Ellos los cuentan. Ellos los cuentan. Nosotros no. No, muy mal eso. Está muy mal. Un contador de programas quiero. Si querés recibir todas las informaciones nacionales e internacionales, un gran compendio de noticias todas las mañanas entre las 7 y media y las 8 de la mañana en un solo mensaje de WhatsApp. ¡Raspirá, respirá, respirá! Manda un mensaje a Infosiberia. Al mejor magazine del país. El mejor, sí. Al 11-32-05-88-13. 11-32-05-88-13. Dejó un mensaje que quería, quiero estar informado, quiero saber todo lo que está pasando. Y a partir de mañana, entre las 7 y media y las 8 de la mañana, vas a recibir un solo mensaje de WhatsApp. O sea, no te jode para nada. Recibís un solo mensajito. Todos se van a enterar, todos. Y tenés así, digamos, diferentes gasetillas de prensa en 3, 4 renglones. Pasó tal cosa, pasó tal cosa, vino... ¿Viste el incendio que pasó hoy en Mitre y quedó una señora colgada en un cable? La señora que se... Sí, pero viste que... Pero esa señora estaba suscrita a Infosiberia. Te doy cuenta que el cable, porque mucha gente no se prestó atención en ese momento. El cable no prestó, ¿por qué no prestó atención en ese momento? De donde se colgó, digamos, era tipo una maquita, porque tenía como algo abajo... Claro, como que le quedó ahí, como... Algo abajo de la cola, como si fuera una silla. ¿En serio? No, en serio. En serio, sí. Y en un momento, que es el momento más dramático, creo que todos los vimos, es cuando se suelta uno de esos dos... No, y no te sueltes, le dicen, no te sueltes, quedate, claro. Y entonces cae la soga y ella... No, desesperante. A la papa. Cae así, a la papa. No, desesperante, en serio. Esta es terrible, está horrible. Y la gente que está mirando atrás, como se agarra la cabeza, ¿no? No, 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 no. Y cuando se suelta, cuando... Dios aparte. Claro, cuando se resbala, cae, bueno, con las piernas en el balcón del piso de abajo, ¿no? Y se mete en el piso de abajo. Terrible, terrible. La verdad que, sí, que no te pase. No, la verdad que no. Pero bueno, eso seguro que mañana se va a salir registrada esa noticia en Infosiberia. Seguro. Entre otras miles, millones de noticias. Seguro, seguro porque tiene noticias de las provincias. Todo compacta, así entra compactadito, todo así, un millón y medio. Seguro que lo que dijo Alberto Fernández, que salió a hablar. Hoy salió a hablar la gente que decía, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Hoy salió a hablar. Parece que lo tenemos escondido nosotros. Pero no quiere, no le gusta hablar a Alberto Fernández. No, habla poco. Es un tipo bastante parco, encanta mucho. Por suerte Massa no, Massa habla mucho. Massa está empezando a hablar más. Muy bien. Que es algo que le hace falta. Esperá, vamos a ponerlo así. No quiero que te tapen la cámara. Hago como, le estoy noqueando el micrófono. Pero me estás hablando a mí y el micrófono queda por un costadito. No sé qué hacer. Yo te quiero escuchar porque quiero que la gente también te escuche. Quieres que me acerque al micrófono. Voy a estar más cerca tuyo. Obvio, obvio. Tiraría este micrófono al demonio. Ay, Dios. Y al de corbata también. Ay, se están empapando en la cabina. Bueno. Bueno. Hoy es el día del lector, me dijeron. Dios, qué bien. Sí. ¿Por qué es el día del lector? Porque es la fecha del nacimiento de un escritor. Cosa que no tiene lógica. Es como, viste, cuando decimos, el candidato es guado, pues todos vamos a votar a Grabois. No, sí tiene lógica. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Borges decía que él era mejor lector que escritor. Toda la vida lo dijo. Bueno, pero... Cuando él le preguntaba, ¿usted qué piensa de su escritura? Y yo me considero un mejor lector que escritor. Y era verdad, más allá de su escritura, fue impecable. Leía muchísimo. Hoy cumpliría 124 años. Borges, 124. 124. Mirá vos. Sí, sí. Sí, sí. Y también, ¿quién más cumpliría años? Esperá, espera, espera. Déjame hacer... Ay, discúlcame. El 24 de agosto del año 1899, nace Jorge Luis Borges, el mayor escritor de la lengua castellana en el siglo XX. Creció en su Buenos Aires natal, viajó con su familia a Ginebra, donde estudió el bachillerato. Y de vuelta a su país comenzó su carrera literaria. Su obra central de Borges está compuesta por los cuentos de ficciones y el Alep, los ensayos de otras inquisiciones y un volumen que reúne poemas y relatos cortos. El Hacedor también publicó libros de poemas, entre otros, Fervor de Buenos Aires, El oro de los tigres, La cifra y Los conjurados, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahora sí, perdón, ya está, de ahí me pagan por leer esto. No, no, tiene... La escritura de Borges es algo maravillosa, pero insisto, no es por casualidad ni azaroso porque es el día del lector en relación a él. Es por esta frase... Sí, porque él en ese sentido nunca se vanagloriaba de su escritura, sino más bien de su lectura. Yo recomiendo que lean, esto que hoy te contaba a la tarde, una contratapa que hizo Juan Form, que fue un gran escritor, que falleció hace muy poquito, un año y pico atrás, muy joven, que escribía en Página 12, que se llama La Valija Mágica, que tiene que ver con los encuentros de él con Vioy Casares, en donde él llevaba una valija y siempre compartía un escrito. Y que Vioy Casares tenía una relación muy estrecha con Juan Form y le contaba que él tuvo como esa, digamos, esa diferencia que no tuvieron otros escritores y como una especie de plus de valor agregado, que era que Borges no solo compartía lo que él escribía, sino que él leía. Es como algo superior, ¿no? Para dos escritores que aparte eran contemporáneos, escribían juntos, tenían una relación además en todo un círculo literario que los comprendía, pero creo que eso fue muy valorado por Vioy Casares, o sea, esos encuentros en la biblioteca de ellos dos solos y Borges con su valija sacando un escrito. Por eso La Valija Mágica se llama el texto que escribió Juan Form, que es muy cortito, búsquenlo, está en internet. La Valija Mágica de Juan Form. Sí, muy bueno. Yo también voy a recomendar, porque no me quiero quedar corto. Ah, bueno. No querés quedarte corto. Después vamos a hablar de algo de los cortos. De los cortos, cortometrajes. Cortometrajes. No, 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 quiero recomendar de en serio. Si andan por la Avenida Corrientes, creo que todavía se pueden conseguir algunas revistas que en verdad eran casi libritos de la revista Sur. Uh, claro, bueno, sí. Sí, el círculo de... En estas librerías de viejo. El Victoria Ocampo. Claro, bueno. En estas librerías de viejo yo creo que todavía podemos encontrar alguna revista Sur. A mí me gusta mucho porque ahí hay críticas escritas de escritores que escriben sobre libros que estaban saneando en ese momento. Exacto. Entonces, por ejemplo, te encontrás una crítica de... Yo lo tengo en una. Alejandra Pisarnik escribiendo una crítica de un cuento de Cortázar que se había publicado en ese momento. Y tenías dos revistas, una era la Sur y la otra igual era, donde estaban los otros escritores, Contorno. Ah, bien, bien. Que eran, los viñas estaban separados, uno, Ismael estaba en un lado y David escribía para el otro. No sé, no es y trick, escribía para Contorno y no escribía para Sur, porque obviamente era un... Uno era la escritura más elitista, la de Victoria Ocampo, y la otra era una escritura que no era tan elitista, sino que era más popular. O sea, se denominaba, estaba en contraposición de los valores que pregonaban la clase elitista de Victoria Ocampo y otros, digamos, vamos a hacerlo así. No dejan de ser grandes escritores los que estuvieron en la revista Sur, pero tenían una ideología que dejaban mucho que desear, ¿no? Venían más de la aristocracia y en cambio los otros eran como una mirada más popular, por eso los viñas estaban separados. Ismael escribía para un lado y David, que era más de izquierda, más peronista, más comprometido, escribía para otra. Ese tipo de visión igual se da a lo largo de las décadas por diferentes corrientes también, en la que por ahí se va a criticar también el artista que piensa en el arte por el arte mismo, dentro del arte, ¿no? Y que sus grandes aportes son dentro del arte y para el arte, y el artista que de repente usa el arte como expresión de una realidad, ¿no? Exacto. No sé, me acuerdo de, por ejemplo, un debate que había entre Colasos y Cortázar, unas décadas después más tarde, los babelianos, babelianos, ¿cómo era eso? Bueno, no me quiero decir babadas ahora al aire, claro, sí, bueno, ya estoy perdido, era otro mundo. Pero, por ejemplo, tenés Bertolt Brecht en el teatro, en la dramaturgia, en todo lo que es dramaturgia, ¿no? Entonces, el tipo que hacía es crear la cuarta pared justamente para mostrarle al público que lo que están viendo no es ficción, sino que es parte de la realidad, y el mensaje que quiere dar es justamente hablarle al pueblo de los oprimidos, de la avaricia, de lo que está pasando, y usa el teatro como un mecanismo justamente de comunicación, lo usa como arma. Pero después tenés los otros que te dicen, no, el artista es como genio, es el que queda encapsulado y encerrado en lo estético y no va más allá. Bueno, qué sé yo, yo respeto las dos visiones, pero a mí me parece que cuando vos haces un tipo de arte y te comprometés, vale doble, no importa para quién milites, o sea, sos un militante. Hoy, por ejemplo, tenemos los actores que están de moda, Alarcón, salió Jorge Martínez, no sé, Brandoni. Pablo Charri. Pablo Charri. Todos son comprometidos a una idea o a otra, ¿dejan de ser mejores artistas o peores artistas? No, lo que pasa es que capaz que uno ideológicamente, yo me comprometo mucho más con los valores y principios que tiene Pablo Charri y no tanto quizás con Brandoni. Sin embargo, no dejo de decir que es un excelente actor y que fue un gran actor, un gran actor y lo es, pero lamentablemente derrapó en muchísimos comentarios que tuvo que van en contra de hasta incluso cine que él hizo. Ayer, con el tema de los saqueos, esos recuerdos del 2001, Patricia Burres que salió a hacer declaraciones. Ahora en un ratito vamos a hablar de eso. Yo lo que me acuerdo era de, salió, estaba circulando la foto de Brandoni con Lombardi en una marcha, la marcha donde estaban atrás, estaban en un corralito de flotas-flotas. Sí, de la parte de las flotas-flotas, que se los repartí. La brigada de flotas-flotas. La gira de la despedida, la gira de la despedida. Sí. Dejate de hinchar. Y ahí levantó un montón de puntos. Otra cosa que pasó también, un 24 de agosto, por el año 1933, nació Alberto Olmedo. Piluso, bueno, nace en la verdad, comenzó su carrera como switcher, luego pasó delante de cámaras con su personaje, el Capitán Piluso, con el que conquistó al público infantil, yo era parte de ese público infantil, y tengo el disco todavía del Capitán Piluso. Yo creo que el Capitán Piluso protegió a la señora con los del balcón. Seguro. Posta, ¿eh? Sí, sí. Porque no es casual, que ella haya ido a un balcón. Sino su superhéroe, su alter ego superhéroe, que era Pilusman. Sí, Pilusman. Que mucha gente, no se acuerda, estaba Pilusman también. Estaba Pilusman. Pero, bueno, tenés tantos años, ¿cómo me venís a decir eso? Sí que tengo años. Bueno. No le quité años a su vida. Bueno, falleció el 5 de marzo del 1988, Mar del Plata, tenía 54 años, otra vez muy joven. Qué joven que era, muy joven. Y atravesó a un momento de mucha popularidad, ¿no? ¿Qué pasó un 24 de agosto de 1948? ¿Podemos empezar a escuchar algo de música? Vamos a empezar a escuchar a Jean-Michel Charret en Lyon, Francia. Nació Jean-Michel Charret en Lyon, Francia, el 24 de agosto de 1948. Compositor, intérprete de música electrónica, que ha incursionado por diversos estilos, como el electro rock, el ambient, entre otros. Lo que estamos escuchando ahora, que seguramente lo escuchaste como fondo musical en muchos videitos. Un montón. Es oxígeno, parte 4. Bueno, nada, hay un espectáculo que recomiendo, si quieren verlo, el recital de Jean-Michel Charret en los Campos Elíseos, en París. Un show musical terrible, con muchos luces de colores, juegos artificiales, hermosísimo. No, porque esta canción me suena de una película de los 70 y pico. ¿Puede ser? Puede ser. Yo ahora no... Después te lo googleo, si querés, pero... ¿Vos está en serio? Bueno, después lo busco. Seguramente. Da como fondo de noticiero. Me encanta, está buenísimo. Volvemos a la idea. ¿Podemos hacer un noticiero con este? Un noticiero con esto. Al tercer bloque, al que nunca llegamos. ¿Podemos leer la próxima efeméride con este fondo? No, porque ya tiene que ver con otra cosa. Con otra cosa, pasamos. Del 24 al 31 de agosto de 1966, de Doors, graban su primer disco homónimo. ¿Cómo se llamaba el disco homónimo de los Doors? ¡Doors! Muy bien. En el Sunset Sound Recording Studio, en West Sunset Boulevard de Los Ángeles, California, todo eso. Bueno, es considerado uno de los mejores trabajos de la banda, además de uno de los mejores álbumes de debut de cualquier grupo. ¿Podemos pensar el primer álbum de los Doors? Ya tenía este tema, por ejemplo. Piensa, piensa. Ya tenía The End, ese gran poema. Ya tenía Break on True, ya tenía... Vos podés buscar el rock. Qué gente talentosa, Dios mío. Es terrible. Tenía el organito Chichón, que aparece en todos los órganos, en todos los discos de la banda. La banda tenía el poema épico, que después, por ejemplo, va a ser... En el segundo disco hay un poema épico que se llama When the Music Is Over. Pero el primero es The End. Después será La Celebración del Lagarto, en un disco mucho más tarde. Pero en todos los discos aparece el poema, el tema del rock and roll bien rockero, que puede ser Break on True, como puede ser Abel Blues, de Roja Blues, en Morrison Hotel, o L.A. Gooman, en uno de sus últimos discos. Pero, digamos, nosotros lo que vemos en The Doors, el primer disco es como que... es lo que se va a repetir en todos los discos siguientes. Es una presentación de la banda increíble. Es uno de los mejores discos debut de la historia. Qué bueno. Aparte este solo del órgano que estamos escuchando ahora, de Ray Manzalek. Insisto que la música ha perdido todo esto, ¿no? Para mí, en algún punto. No quiero desvalorizar la música de hoy, pero sí creo que estas estructuras entre lo que era la poesía, lo que era la melodía, lo que tenía que ver con las bandas sinfónicas, sin ser sinfónicas, y todo el contenido, incluso, de las letras. Todo. Tenía un valor agregado que hoy vos lo mirás para atrás y decís, bueno, hoy tenemos otro tipo de música, hay otro tipo de público, hay otro tipo de mensaje. Digo, en ese momento, ¿qué mensajes tan profundos quedaban? De todo. Incluso... En el caso de The Doors, vos sabés que muchos lo toman como que, bueno, está entre el hippie, está entre las dos, entre el hippie de los años 60, sí, y el punk de los años 70. Dos grandes subculturas de la música rockera. Muy el punk. Y está esa transición donde, por ejemplo, hay un gran disco de ellos, un gran disco pirata que se llama El Roca Muerto, en el medio ya está anticipando estas cosas, estos mensajes de los 70, porque 5 por 1, no va a quedar ninguno. Claro. Tampoco es que Perón escuchaba a Los Doors, ¿no? Yo creo que Perón escuchaba todo. Entonces vos podés encontrar parte del hippismo en la música de Los Doors, podés escuchar también parte de ya un mensaje, unas letras que están anticipando esta pérdida de las utopías que viene a representar el punk. Exacto, tal cual. Pero bueno, pasamos a una nueva efeméride. El 24 de agosto del año 1981, se publica el álbum llamado Tattoo You, lanzado un año después de Emotional Rescue. El álbum en su mayoría está compuesto por temas descartables, descartadas, registradas en la década del 70, y contiene una de las canciones más conocidas de la banda de Rolling Stones, Star Me Up, que se podría traducir como Enciéndeme. Bueno, él lo baila de una manera aparte tremenda, ¿no? Es el baile, el gallinacio, el gallinita. Está buenísimo este video porque lo ves, es la banda tocando... Y él bailando... ...en un estudio que no tiene nada atrás. No tiene nada. No tiene nada. Y él bailando. Y si lo ves un poquito a Charlie Watts, está en la batería así. Sí, en todo. O sea, uno se está desparramando en un baile, como siempre, bueno, mix ahora. No, él... Y Charlie Watts está en la batería. Él es todo igual. Él te das cuenta que no necesita nada. Sí, es increíble. Te baila... Incluso hoy sigue bailando así. Y nombro a Charlie Watts porque también, un 24 de agosto, pero del año 2021, fallece Charlie Watts. Mirá. El baterista tenía 80 años, integró a los Rolling Stones desde el comienzo de la banda en 1962. Era el que tenía más bajo perfil, estaba lejos de la exposición pública de Richard, R.K. Richard. Fue reconocido por su calidad, era uno de los mejores bateristas de la historia. Era un apasionado del jazz, armó sus propias bandas. A lo largo de su carrera. Y bueno, un grosso, Charlie Watts. La verdad que sí, toda la banda. Y lo que estamos escuchando también es un temazo. Un temazo y... Y hoy miraba el video y está buenísimo. No me canso de ver ese video, tipo bailando. ¿Vos ves los videos que yo subo cuando los ves? Sí, sí. Yo soy una buena alumna. Alguien los ve, alguien los ve. Yo soy una buena alumna. ¿Fuiste así medio relinga alguna vez, algo de esto? No. ¿No? No, yo soy todo tardío. Rolinga tardía, me hice tatuajes de grande, todo de grande. No, era muy nerd. Estaba en otra. Estaba en otra. Pero disfrutaste otra música en ese momento. El mío era más pop, rock, pero inglés, muy británico y me enganchaban algunas bandas particulares. No me enganchaban todas. Después me fui enganchando con esto. Fui comprendiendo, pero a la distancia. A ver, te miro, duran, duran, duran. La banda para mí. Depeche. Claro. No sé, qué sé yo. Camuflaje. No sé, te podría decir un montón. Obviamente que después uno se va llorando. Después los Red Hot Chili Piper fue como una banda en su momento que también me... También te pegó. Obviamente. O la parte más mía, más contestataria fue con la banda... Soda Estéreo. Soda Estéreo. Obviamente. Soda Estéreo. Soda Estéreo, ni hablar. Cerati, Soda Estéreo. Cerati en su momento solista no me enganchó tanto como Soda. Soda, estuve en el recital de la 9 de julio, como todos estuvimos ahí. Todos los de mi generación estuvimos ahí. A mí también Cerati, la parte solista me pegó mucho después. Mucho después, pero no, porque no comprendía que él estaba haciendo otra cosa. Que venía de un soda que se reconvertía a una música más experimental donde él daba otro mensaje. Después lo empecé a entender. Pero también me gustaba, no sé, qué sé yo, el Chabón Este, el que canta en francés. ¿Cómo se llama? No me sale el nombre ahora. No, no, no. Que vaya a ser mi corazón. Ah, este, Manu Chao. Manu Chao. Bueno, yo lo que me encuentro, por ejemplo... Pero Manu Chao y la banda donde estaba él antes. ¿Cuál era? Manonegra. Claro. Que tenía unas letras que eran, que te rompían la cabeza. Claro, yo siento que me perdí algunas etapas de algunos artistas porque estaba escuchando otros. ¿Viste? De repente, no sé, en las primeras décadas de este siglo... Te pone colorado. No sé. No, pero de escuchar a Tipito, de escuchar a Árbol. Qué buenas cosas. Me estoy acordando. Bueno, nos vamos... Nos vamos a una tandita. ¿A una tandita? Una tandita. Y nos vamos escuchando música. ¿Qué música nos vamos escuchando? ¿Qué música nos vamos escuchando? No sé. Música moderna. Mirá vos. Para bailar. Esto estuvo en un recital, esta flaca, el año pasado. Se llama Primavera Sound. Se hace un festival. Sí. La ciudad de Buenos Aires, que es recheta. Este año también se hace. Y este año también se hace. Y esta chica la descubrí porque tuve que escuchar la música del show en sí. Y me encantó esta flaca, la voz y la onda de la música. Fue muy bailable. ¿Por qué eras productora? Dentro de música electrónica. Le contá la verdad. Vos eras productora de todo esto. Yo soy la productora de todo esto que no sabemos qué es, pero nos sale así. Nos vamos a una tandita. ¡Gracias! 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 Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros a los 1165164446. Radio Caput. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Vení al Mercado Morón. Panadería. Frutas y verduras. Lácteos. Limpieza. Carnes y pescados. Pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18. Y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Morón. Avenida Perón. Excauna 3883. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Hoy Chicha se nos fue. En Caput. Ana María Cariaga. Pero quizás no sobrevuele con su alma de abuela Guerrera. Pasan cosas. Para darte a vos. Claran ahí. Esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito. No hay palabra para describir. A Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Ebe de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo a muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. ¡Chicha Mariani! ¡Presente! ¡Chicha Mariani! ¡Presente! ¡Chicha Mariani! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Radio. ¿Radio? Caput. Caput. Hable bajo, pero hable, no se casen. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11-3205-8813. Y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Radiocaput.com Estás conectado. Estás en Caput. Caput. Y seguimos al aire con Tu cuerpo lo sabe. Esta semana... Hay que decirle a la gente porque nos estamos riendo. Nos estamos riendo porque la gente nos manda mensajes por privado. Diciéndome cómo me tengo que poner el auricular. Si arriba el sombrero o debajo del sombrero. No. No va. No va. Sombrero arriba del auricular queda como el Thor Leonardo. No. Le va al aire porque tengo que... Porque no entra el auricular en... No me hagas hablar de cosas que no quiero hablar y contarle a la gente. Infidencias, intimidades sexuales que no quisiera en este momento. Hablemos de otra cosa, Pablo. Vamos a hablar de los Bricks, que es una paja. Total. ¿Qué es esto de los Bricks? ¿Qué es esto de los Bricks? ¿Están todos como locos por los Bricks? Estamos todos como locos, estamos todos festejando, estamos contentos. Brick, 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 brick. ¿Por qué Bricks más? Brick más, porque entró Sudáfrica, iba a ser SA si era solamente Latinoamérica, pero después dijeron que era Bricks más. Sí. Hasta donde yo vi. ¿Para qué estoy equivocada? No importa, Bricks SA, Brick más, como lo quieras llamar, como sea, lo que implica es, creo que para mí, hoy lo dijo uno de los contactos que tenemos en común, creo que Juan Manuel me lo dijo. Juan Manuel me decía que para él es como uno de los mayores aciertos de relaciones exteriores que ha tenido el país desde el advenimiento de la democracia. Digo, más allá de que esto es vigente a partir del 1 de enero del 2024, no desde ahora, pero yo estimo, esto es lo que hay que averiguar, que hay acuerdos previos ya, que no es que así no más, porque así no más, ¡eh, no, sin mi gobierno no va a ver, Bricks! No es así no más. ¿Por qué? Empezaron a gritar primero que no y después que pase por el Congreso. ¿Qué significa? Bueno, eh... desarrollista lo que ellos proponen y pregonan todo el tiempo. O sea, esto totalmente es algo no bueno, es algo extraordinario para el país si se da. Porque lo que va a generar es que se pueda comerciar sin la divisa que tanto nos atormenta. ¿Qué cuál es? El dólar. Bien. Si vos no comerciás con el dólar, no tocas las reservas. Claro, a ver, vamos a aplicarlo en una parte... Traduzcámelo para el boludo. Una parte simple. Vamos a traducirlo para el boludo ahora. A ver, la moneda internacional... No entiendo, Pablo, ¿me podés explicar qué es el Bricks? Sí, boluda, ya te explico. Por favor. A ver, acá dentro del país nosotros nos manejamos todos con pesos, pero afuera del país, cuando salís, la moneda entre la que comercia un país con otro país son dólares, ¿no? Pero yo quiero dolarizar. No entiendo. Bueno, eso no vas a poder hacerlo, pero... ¿Por qué? Esperá, 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 esperá. Ahora, imagínate que yo no tengo dólares. Imagínate que Anita tampoco tiene dólares, ¿no? Pero yo tengo una gran cantidad de producción agrícola. No tengo plata. Que Anita le... Vos no tenés plata, Mauricio, no. Mirá, mirá, no te queremos nada vos, eh. Primero sí tenés, tenés mucha plata, la tenés... No me acuerdo. Y bueno, porque la tenés afuera, en algunas cuentas, no vas a ver... En los paríses fiscales que la pudo. En los paríses fiscales, claro. Cuando cada vez que ahora se está para salir una nueva ley de blanqueo, vas a ver... Sí, va a salir la ley de blanqueo que te masa, que viene con todo, ¿eh? Vas a ver toda la que va a blanquear este... Está toda la que va a blanquear este... Pero bueno, yo no tengo dólares, ella no tiene dólares, ¿no? Yo tengo una gran producción agrícola, ella no tiene una gran producción agrícola, pero ella tiene una gran producción tecnológica desarrollada en software de computadoras, ponele, qué sé yo. Entonces, yo puedo agarrar y darle a ella, entre nosotros podemos darle a ella parte de nuestra producción, o sea, exportar, yo puedo exportar de mi país a su país, parte de una producción, una determinada parte de producción agrícola que ella compararía y me lo pagaría con qué? Con desarrollo tecnológico que vendría... Sustitución de importaciones. Exactamente. No, esto es... Es algo que vienen pregonando varios, que además todos los tratados internacionales que iban en contra, los TPP, el famoso, ¿te acordás? El TPP y todos los tratados que hacen con Estados Unidos, justamente, esto no está, la sustitución de importaciones, porque justamente lo que quieren es pagame, 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 y yo como te pago, o yo, o comprame, 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 pagame, siempre con divisa. Claro. Entonces, lo que hay que hacer justamente es tratar de no tocar las reservas y bajar el agua y que yo soy muy optimista, ¿no? Hasta podría ser el último préstamo que se pidió este. Que terminemos de pagar de otra forma. Es muy difícil. Supongamos que por ahí es el último préstamo que se pide de esta manera. Es muy difícil. Para mí nada es difícil, para mí hay que hacerlo. Bueno, pero estas cosas como el BRICS... Pero hay que explicarle a la gente, porque hoy salió una cadena que no fue cadena. Sí. En realidad, para mí... Fue una cadenita. Cadenita. Como la cadena es en el... No fue una cadena. En el bidet. No fue. No fue. La cadena que no fue. Claro. En la cadena que no fue, que salió un mensaje grabado, que la verdad, para nada, ocho minutos, lo decías en cadena nacional, ¿no? Con el himno primero y la bandera. O para que quede claro que estás comunicando algo que es positivo. ¿Quién se va a oponer a una cadena nacional que es positiva? ¡Eh, la cadena! Bueno, viste, mostrame la novela. ¿Qué novela querés, hermano? ¿Cuál de todas te contamos? Y hay una novela que es la de que... Contémosle a la gente que eso lo dice. Mauricio traicionó a Patricia cuando fue a hablar con Vilei. No, pero hoy lo llamó, loco. Hoy llamó un llamamiento ahí. Sí, publicó su apoyo en Twitter también, Mauricio, a Patricia, porque... Se apoya mutuamente. Es un trío. Pero volviendo al tema de los BRICS. Volvamos. Como antes era la UNASUR. Exactamente. También. Exacto. O sea, son todos bloques regionales. El problema es que, como dice Vilei, somos todos comunistas, cacas. Él no va a transar con los comunistas. No puedo creer las boludeces que dicen Vilei, pero bueno, la gente dice, ¡Ah, comunista! Pero de nuevo es una nueva argumentación en base a las campañas macartistas de la época de la Guerra Fría. Para esta gente nunca se cayó el muro de Berlín. Viven en el pasado, atrasan como a milenios. Viven en el pasado. Y la verdad que hablar de un país desarrollista y estar en contra de los BRICS es la pelotudez más supina que puede escuchar un candidato. O sea, al pibe le hablo, al de 19 años, 29, digo, el bloque más importante del padrón electoral. Flaco, ¿estás escuchando que Vilei te propone que el país crezca y sea desarrollado y está en contra de una de las principales propuestas que va a lograr eso? Por fuera de tener que vender tu cuerpo, tu alma al demonio, que es lo que te postula. Porque ahora vamos a hablar de la segunda parte. Porque hay que explicar qué son los BRICS, por un lado, y qué implican para el país y para tu consumo interno. Tú, bolsillo, bolsillo laburante. Porque obviamente vos también vas a consumir más, se van a estabilizar los precios. Obviamente que las cosas no se dan repentinamente, de un día para el otro, porque uno quiere. Porque la ansiedad nos mata a todos, todos queremos que todo sea ya. Pero digo, esto lo viene trabajando Cristina. Por algo lo ponen al mulo este de novio con una imitadora de Cristina, ¿no? Porque digo, debe tener como un amor platónico que no lo puede ni dominar. Porque si no, no te buscás a la imitadora de Cristina, buscás a otro. Digo, ¿no? No nos importa igual con quién anda el bobo este. Lo que digo es que si es un bobo para mí, en este sentido, yo no puedo plantearle a un adolescente que va a tener un país desarrollado y que va a tener futuro con una propuesta mía que es dolarizar a costa de más o menos desangrarte e ir en contra de una propuesta desarrollista donde están los países más importantes fuera de Estados Unidos. Entonces, volviendo a lo que discutíamos antes de las PASO, con los propios compañeros y compañeras, si no se ofendan, el candidato de la embajada, quedó claro que Massa no es el candidato de la embajada. Quedó claro hoy que los candidatos de la embajada son Milley y son Patricia Bullrich con Macri, que pobre, llora en Twitter porque no sabe lo que fue Pablo, porque le dice a un tal Pablo, Pablo. ¿Qué pasó? ¿No sabe lo que fue vivir con la mafia camporista? ¡Es terrible! ¡Fue pesado! No se puede gobernar así. Ahora, Patricia tiene experiencia. ¿Experiencia en qué? ¡En destruir! Tiene experiencia. Fue valiente porque le bajó el 13% a los jubilados. Estuvo en el 2001. Tiene experiencia en estado de sitio. En estado de sitio tiene experiencia también. Hay que enseguida ella llama al estado de sitio. Hace dos días Patricia Bullrich dijo ante esto de los saqueos, estos programados, este circo, dijo que el gobierno tenía que implementar un estado de sitio. Lo mismo que se puso de la Rúa en el 2001 y duró 48 horas. 48 horas del estado de sitio de la Rúa. 48 horas y nos dejó un saldo de compañeros y compañeras fallecidas, heridos, traumados. Un desastre. Con las mismas propuestas, con las mismas medidas económicas que te está prometiendo Patricia Bullrich y Melay, los dos te están prometiendo que se viene esto. Porque también lo dijo en el 2021, Patricia Bullrich y el gobierno van a tener que salir con los ahorros de la gente. Y no cambió todavía eso. Y ahora te agrega el estado de sitio. Pero porque lo que ellos no te pueden explicar es que ninguna de las propuestas que ellos traen de ahí del derrame, la dolarización y toda esa fantasía y esa payasada nunca va a ser en beneficio y en detrimento, o sea, del pueblo. Siempre va a ser algo en contra. Ellos están a favor de las empresas y en contra del estado. Y están a favor de una economía financiera. Ahora, como hoy le escuché decir a Sergio Massa, y lo siento, pero yo voy a nombrarlo a Massa hasta el hartazgo de acá a octubre. Porque primero que lo milito, segundo lo voy a votar y lo milité desde el inicio. Creo que es la única persona que hoy puede continuar un modelo de país y lograr que el país sea además desarrollado, que vaya a unos niveles y que escale para que realmente la gente toda pueda vivir mejor. Hoy lo escuché decir, muchachos, cuando el estado les da, no le dicen que no al estado. Pero cuando el estado les pide, a el estado. Y esto, y maneja muy bien las manos y maneja muy bien las pausas y maneja muy bien el discurso. Esto es algo mutuo. O sea, es algo mutuo. Hay como un acuerdo mutuo. No, nos necesitamos. Nosotros queremos que las empresas se desarrollen y a la vez las empresas, si nos necesitan, nosotros vamos a estar ahí. Como estuvimos con el IFE, como estuvimos con... Siempre estamos. Como ahora va a ayudar a los comerciantes que tuvieron y sufrieron los saqueos, que por más que haya sido dirigido o no, la gente no tiene la culpa de ser saqueada y de que le irrumpan en su local y de que le roben las cosas. Y que aparte no eran de primera necesidad. Ellos se llevaban microondas. O sea, un desastre. Entonces creo que desde ese lugar tenemos un candidato que hoy está mostrando que realmente está en la altura de las circunstancias. Así que le está tocando un doble comando que no es fácil. Un doble comando que... Sí, y ya está anunciando, adelanto, que dentro de 48 horas, entre hoy y mañana, anunciará medidas que convencerán y recuperarán el poder exquisitivo. Dos por día, me dijeron. Dos por día. Ojalá que lo hagan cadena nacional. Porque la gente se tiene que enterar de todas las medidas, la gente se tiene que enterar de que a partir de ahora empieza la compensación de todo esto que hemos sufrido, que fue una inflación que realmente nos dejó muy atrás el sueldo, que hay un montón de gente que no tiene ni puede llegar a fin de mes. Y que hay que pensar en eso, que hay que pensar en los más vulnerables, en los más vulnerados del sistema y a inyectar desde abajo hacia arriba. Sí, se esperan para la primera semana de septiembre nuevas medidas que va a tomar. Están acordando ahora una cifra, una remuneración única, no solamente para los sectores privados, sino para los públicos, sino también para los que son independientes. ¿Vos trajiste algo sobre qué son las BRIC como para explicar qué significan las BRIC? Sí, creo que me tengo que poner los lentes. Para Argentina ingresar a las BRIC. No veo nada yo. ¿Cómo se agranda esto? Por los tres puntitos de arriba a la derecha. Sí, BRIC, Fondo Humanitario. Bueno, yo puse un montón de cosas acá. ¿Qué significa para Argentina ingresar a los BRIC? Juntos, la República Federativa de Brasil, la Federación de Rusia, la República de la India, la República Popular China y la República de Sudáfrica representan más del 42% de la población mundial, el 30% del territorio mundial, el 23% del PBI y el 18% del comercio mundial. Contribuyen con el 16% de las exportaciones, esto es lo que hablábamos antes, y el 15% de las importaciones mundiales de bienes y servicios. Fundamental, ¿no? India es un mercado estratégico para las exportaciones nacionales, especialmente el aceite de soja, además de ser un comprador relevante de maíz argentino. China, destino clave para las carnes argentinas, explica sostenidamente más de la mitad de este comercio exterior. La República Popular China es también el principal mercado del poroto de soja argentino. El trigo y la cebada producidas en Argentina encuentran en Brasil a su principal comprador, quien además es un robusto demandante del maíz. En conjunto, la participación de los BRIC en el comercio exterior argentino ha oscilado entre el 20% y el 30% del total exportado. Tres de los cinco principales socios y primeros socios comerciales argentinos son mercados BRIC. Además, para ocho provincias el principal destino exportador es China, Jujuy, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Catamarca, Entre Ríos, San Luis y La Pampa, porque no podemos pensar solo en la capital federal, tenemos que pensar en la República Argentina. Digo, federalicemos la mente también, porque si no... Bueno, a los gobernadores entonces no les debe gustar nada, por ejemplo, a Gerardo Morales que vengan a decir que no vamos a entrar en los BRIC aunque no vamos a comerciar con los países. Yo creo que a ningún gobernador que piense seriamente lo que implica esto también para su provincia va a estar a favor de este delirio que están diciendo sus representantes candidatos a presidente. Mirá acá, trigo, vienes de la industria automotriz y vinos destacan en la canasta exportadora de las cuatro provincias que tienen a Brasil como principal destino. Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y La Rioja. Brasil que encima es nuestro principal socio comercial. Exactamente. ¿Cómo vas a cortar las relaciones con Brasil? La importancia de la industria aceitera hacen de la India el principal socio comercial de Santa Fe y también de San Juan, el primer mercado del oro que se exporta desde la provincia cuyana. Esto es muy importante, muy importante. Sí. Bueno, a ver, los fanáticos no son los peronistas, los fanáticos no son los kirchneristas. Yo creo que cuando hablamos de peronismo siempre estamos hablando de un movimiento que dentro de todo empezó, entró siendo, empezó su historia siendo pragmático. ¿Qué se necesita? Y yendo atrás de lo que se necesita. Bueno, exactamente. Ni yanquis, ni marxistas, peronistas. Peronistas. Ahora sale Milley diciendo, no, vamos a comerciar con estos países porque son comunistas. Y entonces lo que uno piensa es, mirá, me parece que el problema ideológico lo tenés vos, vos tenés una traba. ¿Entendés? Vos me estás quitando a mí la libertad de negociar con ellos, lo cual es un beneficio para el país. No vendría muy bien. Como Macri cuando se fue de la UNASUR. Eso es lo mismo. Esto no quieren entrar, o si no se van. Entonces lo que hacen es justamente cortar las relaciones internacionales y las relaciones exteriores con principales compradores que podrían a nosotros no solamente hacernos ingresar más divisa, más exportaciones o por sustitución de exportaciones, sino hacernos crecer. A ver, ¿cuál es la solución que te da Macri para la falta de dólares? Nos endeudamos. Claro, pero nos endeudamos y te la fugo, ¿eh? Nos endeudamos y te la fugo, ¿no entró? Nunca entré a esa plata. No, porque, a ver, es como cuando te dicen, bueno, vamos a bajar los planes sociales o te sacan las netbooks. La reducción del gasto. Claro, reducción del gasto público. Algo de esa plata sobró. ¿Dónde está toda esa plata? Esa plata fue para pagar intereses financieros de grandes capitales que tampoco eran argentinos. Y si ahí está, se la llevaron. Y es todo legal encima, ¿eh? Porque no te proponen la dolarización. Claro. Que todo el mundo cree y piensa que dolarizar es el uno a uno, es la convertibilidad. No, muchachos y muchachas, no. Explíquenle a sus hijos, por favor. Hagan un poquito de proselitismo en las escuelas también. Expliquen lo que significa dolarizar y lo que significa la convertibilidad. Que no es lo mismo. Dolarizar, aparte que la convertibilidad, para la convertibilidad, vos acordate que primero hubo una mega hiper recontra de evaluación, que todo el mundo perdió la memoria, parece que se les corre el coágulo, que primero devaluamos y el peso no valía nada, pero nada, nada. Y a partir de ahí se llegó a un acuerdo, mientras Menem estuvo, de uno a uno. Cuando Menem se fue, chau. Se te fue a toda la mierda. Porque era obvio que el acuerdo era cuando él estaba adentro. Igual, la crisis empezó ya en el 97, el plan de convertibilidad era un plan que había sido pensado para 3 años y después dejarlo. Pero expliquémosle a la gente lo que implica dolarizar. Dolarizar implica que hoy vos tenés un dólar a 390, está el oficial. No compré hoy. 390, no sé, pero ponele 390, yo porque a veces hago compras al exterior desde mi laburo. Entonces me manejo con el del Banco Nación. Bueno, 390, ponele que está por ahí. Este es el dólar oficial. Para hacer la dolarización, yo tengo que hacer un dólar equiparable que es con todas las reservas que yo tengo. Porque dolarizar, ¿qué significa? Que la misma cantidad que yo tengo que tener en dólares es la que tengo en pesos o viceversa. Entonces, para yo dolarizar, tengo que tener toda esa cantidad de dólares para llegar al precio que está poniendo el Banco Central, que lo está poniendo sobre un conjunto de reservas que tiene, que no es que están adentro del banco, ¿no? Digo, porque no es que vamos a abrir la gobe al banco y vamos a mostrar la reserva. Es lo que ellos resumen en la palabra reestructuración. Exactamente. Entonces, se iría a 7.000. Entonces, si vos cobras un sueldo de 200.000, no lo vas a poder dividir por 385. Dividilo por 7.000, que es lo que va a valer un dólar. 7.000, un dólar te queda a un sueldo de 200.000. Es fácil la cuenta, háganla. Creo que no llega ni a 30 dólares. Eso es lo que va a valer tu sueldo. 200.000 pesos, que no es nada hoy igual, ¿no? Pero digo, un sueldo de 200.000 o de 300.000 o de 400.000, háganla cuenta. Uno de 400.000, 56 dólares, ponele. ¿Y el impacto del dólar va a ser directo sobre vos? ¿Va a quedar directo? Nadie se beneficia con una dolarización, solamente las corporaciones. Si lo pensamos, el que maneja la economía, el que maneja las devaluaciones, es un banco central, que está en el medio y que es un colchón, para que el dólar no impacte directo. Y el peso es un segundo colchón. Y el dólar futuro, por la que procesaron a Cristina, en realidad... Un campo de fuerza, me gusta esa imagen. El dólar futuro, ¿vos te acordás del procesamiento de Cristina por el dólar futuro y todo ese quilombo? En realidad, esa bicicleta financiera la hacen las corporaciones. Sí. Y toda la dolarización, ¿a quién le va a convenir? ¿A la gente? ¿De verdad creen que los va a beneficiar? No. Ya dejen de comprar carne podrida porque no. Y el dólar futuro, si vamos a... Me gusta esto explicarlo siempre. El dólar futuro fue una operación en pesos. Exacto. ¿Entendés? Vos apostabas al valor que iba a tener el dólar de acá tres meses, por ejemplo, en verdad es a un futuro. A un promedio, puede ser dólar, es algo que tiene valor. Puede ser el dólar, puede ser el oro, por ejemplo, también. Puede ser otro. Digamos, pero bueno, la venta de futuros de dólar, te decían, bueno, en tres meses el Banco Central te dice el dólar va a estar 500 pesos. Pero porque lo promedías hacia atrás y más o menos llegas a una lógica. ¿Querés apostar a que va a estar en esto? Entonces vos agarrabas y que tenías 10 millones de pesos, decías, mira, yo te pongo 10 millones de pesos comprando el dólar a 500 pesos acá en tres meses. Entonces los ponías la guita en el banco. De acá a tres meses, si el dólar estaba más de 50 pesos, esa diferencia se te depositaba en pesos a vos. El Banco Central te pagaba, digamos, esa diferencia en pesos. ¿Estamos? Bueno, eso era. Pero eso tuvo una operación que era como una apuesta al valor del dólar. Que le jugabas al Banco Central en dólares, en pesos. Pero no se tocaban los dólares. Entonces vos, que tenías, en vez de poner tus millones de pesos en cuentas en dólares y ganar intereses en dólares, cosa que le cuesta al país muchísimo, lo hacías apostando a un tipo de inversión que tenía que ver todo en pesos, y se cobraba en pesos y nada más. Ganaba lo mismo, pero cambiaba. Pero bueno, se hacen los puros y castos y la timba financiera es la de ellos. Y a Cristina le hicieron una causa diciendo a ver cuántos dólares se habían perdido con una operación que era en pesos. Una operación que era en pesos y que también ellos se beneficiaron. Pero además de eso, insisto, la bicicleta financiera es la que hace justamente la gente como Milley o las propuestas que hace Patricia Bull, que ahora está más moderada que Milley, pero por otro lado lo llama a una unidad. Péguense, muchachos, péguense cada vez que estén más cerca. Nos reconviene. Porque hay votantes de Juntos por el Cambio que no tienen nada que ver con Milley. Nada que ver. Que pueden bancarse a una pato, pero no sé si se banca en una conjunción o un llamamiento a la unidad en contra de qué. ¿En contra de qué se están uniendo? Es cualquiera, aparte con un tipo que dice, voy a tachar el Ministerio de Ciencia, voy a tachar. O sea, tacha todo. Un tipo que se tacha a sí mismo. Un tipo anulado. O sea, que habla de un anarcocapitalismo que no existe. O sea, es desquiciado si te pones a pensar desde el punto de vista del discurso político. Entonces, realmente no hay que darle identidad, pero sí lo que hay que hablar es de sus propuestas. Y hoy quedó claro que los candidatos de la Embajada son ellos. No corran más con ese verso del candidato de la Embajada, no es Massa. Quedó claro que no, que Massa hoy está apostando a la unidad popular y en pos de la continuidad de un proyecto con un Estado que los incluya a todos. El que piense distinto a esto no está viendo que la pelota hoy está en nuestra cancha. Que lo que tenemos que hacer es que vengan y que discutan en el arco. A mí me gustó algo que dijo Hernán en Matafuego Radio, un programa de Radio Capute, el miércoles, saludábamos a Hernán, a Ernesto Giacomini, el conductor del programa. Besos, te están mandando. Que dijo, hoy está claro que el candidato que está más a la izquierda es Massa. Pero obvio, dos minutos nos quedan, obvio. Digo, para que no finalicemos siempre como ahí que me están tocando... Entonces empezamos a saludar ahora. No, porque viste que nos pasa siempre que estás como en el mejor momento y te llaman ahí en el teléfono y te dicen, terminó el turno. Claro, mirá que lindo. Bueno, pero si ese es el mejor momento, perdiste dos horas, dos, tres horas antes. Vamos, ¿qué tuviste que hacer? Es que a veces nos estábamos conociendo. Bueno, nosotros nos estábamos conociendo con los Bricks. ¡Noelia! ¿Qué están haciendo en la cabina de operación? Estoy muy colorado. No, mirá, me imagino el ruido. Eso que hace mucho que no hacemos notas de las que le gustan a la gente. La semana que viene vamos a hacer las notas que le gustan a la gente. Esas calentudiendas. Vamos a hablar... Mirá, te voy a hacer un gesto. Sí. Ya lo adelanto. Vamos a hablar de México. No, de otras cosas, pero yo lo hago así porque yo sé que... Pulgarcito. ...hay alguien que está mirando y que sabe que esto lo involucra. Bueno. La cara de Noelia. Sin nombres. Y vamos a hablar de sexo. Vamos a hablar de sexo. Hablemos de sexo y de... Como para amenizar, porque tampoco hay que estar así tan colgado. Tan serio siempre. Sí, 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 no, no da. Ya está. ¿Vos estás muy politizada? Estoy re politizada. Soy muy camporista. Todo. Vos también estás re politizada. Somos, sí. Somos muy caca cuca comunista. Todo con caca. De la brigada. Che, ¿podemos hacerle propaganda a Peronia? ¿Está este sábado? No sé si está. No, no creo. ¿Por qué? ¿Qué? ¿No están todos los sábados? Pero le podemos hacer también, mirá, le podemos hacer una... Alejo Kaufman toca mañana. Ay, que no lo llamábamos. Toca la semana que viene. El jueves 31 de agosto a las 20 horas en el Strammer Bar. Van a estar compartiendo fechas con la gente de Rendo. Así que, bueno, para compartir música y más música, van a estar ahí tocando. Alejo Kaufman, que lo pensábamos llamar hoy, pero bueno, se nos hizo tarde. Y también va a estar nuestro querido amigo Gabriel Torres, que me mandó acá un mensaje. Y que nos va a venir a visitar. Dijimos, sí, 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 sí. Que venga, que venga Gabriel. Va a estar con este otro muchacho que ahora no me sale el nombre. Ariel Pratt. Pero vamos a hacer un flyer. Pero Ariel Pratt va a estar mañana. Vamos a hacer un flyer. Vamos a hacer un flyer. Vamos a volar. Así. Bueno. Bueno, ha sido un gusto, Pablo. Esto ha sido Tu cuerpo lo sabe. Nos vemos el otro jueves. Gracias por acompañarnos. Nos vamos a escuchando One. Un tema que se llama Despiértame antes de partir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!